La Liga de Baloncesto La Soga inauguró su torneo número 11 navideño con una dedicatoria especial al empresario Mario Chavebe y en el que participan ocho equipos compuestos por los baloncetistas más destacados en el ámbito nacional. Ya Villajuana está esperando para esta época de Navidad con un poquito de retraso porque debió comenzar unos días antes de noviembre. Estamos abocados a terminar prácticamente casi terminando el año, pero el barrio de Villajuana espera este torneo. Este es el torneo cancha abierta mejor del país, juega lo mejor de los jóvenes que juegan en el torneo superior y en cada una de la liga del país. Nosotros hemos venido auspiciando este torneo y claro, nosotros pretendemos los relevos nosotros que son Yacer y demás, que ellos vean el ejemplo de nosotros y cuando nosotros dejemos exactamente estas funciones que tenemos, yo sea capaz de continuarla. Villajuana es un barrio emblemático en el que figura en el mapa nacional sobre el asunto del liderazgo y yo me siento inmensamente comprometido con estos jóvenes, con todos estos muchachos, que yo los veo como si fueran hijos míos. Todo lo que juega aquí juega en el superior en diferentes ligas. Me tiene un gran respeto por el comportamiento que nosotros tenemos, por el involucramiento que nosotros tenemos a favor de todos ellos. Y esto es una forma de nosotros decirle a la juventud que no es solamente un discurso, porque los políticos siempre tenemos discurso que la juventud es el futuro del mañana, pero nada es nada. Donde realmente se apoya la juventud es auspiciando este tipo de actividades, diciéndole a nuestro barrio que realmente se aparten de los vicios, que dejen exactamente la calle para que se concentre aquí y vengan a ver los jóvenes que juegan balos sextos, que realmente nos pueden nosotros disfrutar en esta época. Ojo, primeramente hemos practicado, hemos tenido dos prácticas, el equipo está muy bueno hasta ahora, y esperemos, tenemos una nueva integración, y esperemos ahora salir por la puerta grande del primer juego. ¿Con quién cuentan ustedes? Háblanos de los jugadores. Ojo, con el Maia, y con Ayata, y con la máquina, y Rudy, que es el dirigente. ¿Cómo han estado los entrenamientos para este torneo y cómo están los ánimos? Bueno, los ánimos siempre están positivos, los entrenamientos un poco fuertes, pero, como te digo, venimos a dar el 100% y a salir por la puerta grande. Háblanos del 3x3, todo el mundo me pregunta. Pregúntale sobre el 3x3. Bueno, el 3x3 es una experiencia nueva para mí, es muy bonito. También quiero motivar a los muchachos que jueguen 3x3, ya que es una de las ramas del balonceto. Mucha gente cree que es fácil, pero no es fácil jugar 3x3, porque se juega a media cancha, más intenso y eso. ¿Y los próximos eventos del 3x3, qué tiene pautado? Bueno, ahora estamos preparándonos para lo que es el premundial, con vista a lo que es Tokio 2020, y estamos preparándonos para ir a la India a buscar la clasificación a Tokio. Bueno, yo tengo jugando el torneo todos los años, la experiencia aquí es increíble, porque son todos los mismos muchachos que uno se encuentra día a día, en lo que son los torneos superiores de diferentes tipos de provincias, y aquí en Santo Domingo. Eso quiere dejar dicho que hay competitividad. Sí, es sumamente bien competitivo, porque nos vemos todos juntos aquí, dentro de lo que es diferentes equipos, lo que estamos juntos en los equipos del superior, y también ahora no tenemos conocimiento uno del otro, del juego de cada uno, y es muy difícil también atacarle aquí a un excompañero tuyo de equipo. La Copa, la cual lleva el nombre del diputado Gustavo Sánchez, participan los jaguares de Villas Agrícolas, Timbete de Villa Francisca, Capitanes del Luperón, los Guerreros del Tanque, los Lobos de Villa Consuelo, Clú 2000, Cristo Rey, y los actuales campeones, las Fieras de Villahuana, darán un espectáculo a la altura de los amantes del baloncesto superior. ¿Qué es la soga? ¿Qué es lo que es el nombre de la soga? El reportaje que vimos. Es una liga de baloncesto que hay en Villahuana, en Villahuana. ¿Qué se llama la soga? Sí, desde hace 11 años. Eso es en el Club Deportivo de Villahuana. No, no, pues yo hace mucho que vengo yendo a la soga, la soga, la soga. En el famoso tanque. Pero sí, es eso mismo, en el famoso tanque. Pero ahí ya usted sabe, ahí van todos esos muchachos de la barriada de Villahuana, Villa Consuelo, Villa Agrícolas, y sobre todo jugadores buenos, señores, que están en los diferentes torneos. Jugadores de nivel, jugadores de nivel. Sí, y esto lo hace Gustavo Sánchez. Un solucionacional incluso. Sí, sí, es buen torneo. Hace mucho que ese torneo se viene realizando. Lo que no me gusta es que es así, a piso. O sea, que no hay tan moncillo. Ese día llovió y estaban secándolo con periódico y suaper. Porque ese es el estilo, pero en ese estilo así. Pero si ellos le piden prestado, el techado de Mauricio, le lo prestan, Leo. Ya yo pensé eso. El torneo tiene su esencia precisamente en tal, hija, claro. Ok, bueno, pues nada, felicidades para toda esa gente de Villahuana.